...más de prácticamente 18 meses que estoy trabajando sobre la ley de hábitat con un grupo de compañeros que tienen que ver con el compromiso de asambleas barriales y con asambleas de vecinos autoconvocados que están sin techo. Y la verdad que trabajar sobre la ley de hábitat he tenido un compromiso bastante importante que me ha llevado a presentar proyectos que tienen que ver con la ley de hábitat que fue el proyecto Creando el Consejo de Hábitat dentro de la Municipalidad de Lincoln que tuvo su debate dentro de la Comisión de Gobierno del Consejo Deliberante el año pasado y fue aprobado a fin de año que para mí fue una satisfacción muy grande ver concretado mi trabajo anual con esa ordenanza aprobada por unanimidad por todos los concejales y por supuesto esperando siempre la aplicación de esa ordenanza. La ley de hábitat tiene muchos desprendimientos en cuanto al análisis que se puede hacer con respecto a la necesidad que tiene la sociedad de Lincoln hoy en cuanto al reconocimiento que tuvo el Intendente Municipal con respecto al déficit habitacional que hay en la ciudad. Por supuesto que a mí me alegró muchísimo que esta ordenanza se empiece a debatir profundamente y en general dentro del Consejo Deliberante pero lo que más me alegra y por lo que más celebro hoy es que se empiece a tratar el déficit habitacional de Lincoln seriamente y quien tiene que llevar adelante esta discusión sea el Intendente Municipal. Yo me llevé una gran sorpresa y una gran sorpresa para bien el día miércoles cuando asistí a una reunión de las tres comisiones para tratar el tema de plusvalía un tema que me ha sentido pedir el pronto tratamiento porque el Intendente Municipal en aquella apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante dijo que iba a mandar este proyecto, lo estuve esperando, con ansia bajó al Consejo Deliberante y he solicitado el tratamiento varias veces. Lo he pedido en la Comisión de Gobierno, yo no participo en ninguna de las comisiones, no soy representante de ninguna de las comisiones, pero donde están los temas que a mí me interesen y yo considero que tienen que ver con una importancia de la ciudadanía en general, voy y participo. Bueno, este es uno de los temas que más me tuvo preocupada y ocupada durante todo este tiempo que llevo de gestión, que he trabajado y por eso la verdad que yo celebro que empecemos a hablar y que las personas que están involucradas en esta situación y que pueden dar herramientas para empezar a solucionar esta problemática, se involucren y empiecen a hablar con un mensaje claro a la sociedad y que se empiecen a hacer cosas. Ahora, la verdad que una cosa no tiene que ver con la otra, es decir, la adhesión es una cosa a plusvalía, que esto sí me parece que va a ser un debate muy profundo seguramente, son dos cosas distintas. Sí, pero es un desprendimiento de la ley, el tema de plusvalía, porque la ley es muy clara en ese sentido, es una reglamentación que deben hacer a través de ordenanza a los municipios y sí, es un debate que también tiene que ver con lo ideológico. A mí lo que me marca bien en claro la ordenanza que baja el Ejecutivo municipal es que se va a crear un fondo y que con ese fondo se van a construir viviendas sociales. Y para mí eso es fundamental, es un mensaje muy claro y hay una decisión política, una decisión política que yo celebro porque sé que la gente, la ciudadanía tiene esa necesidad.